Y ahora tenemos que esperar un poquito, y cuando se ponga esto de otro color, en amarillito, tenemos que entrar. Como veis, ahora están preparando el torneito, falta nada. O se llama eliminación porque sale mapa de eliminación. Creo que estas tres primeras rondas... Ostia, las tres primeras rondas creo que sale el mapa del barco. Luego las siguientes, hexagonía, y luego las últimas creo que ya son carreras. Samu, ¿ya hiciste récord de viewers? Sí, al principio del directo lo hicimos, éramos 500... 502. Ostia, ya me metieron y no sé ni con quién estoy, bro. Vale, veis lo que os decía, sale el del barco. Ostia, pero somos poquísimos, bro. ¿Qué? ¡Clasifican cuatro! ¡Clasifican cuatro, tío! Uy, casi tiro a ese hombre. ¡Clasifican cuatro, bro! ¡Hijo de! ¡Buah, es que me va un poco mal, eh! Me va un poco mal con retraso y toda la pesca, eh. Solo se han eliminado dos, tío. De verdad. Solo queda uno. Solo queda uno, bro. ¡No! ¡Se ha salvado ese! Ha perdido el esqueleto, el que tiré a puño. Increíble, bro. ¿Samu, sos papá? Sí, tengo dos niños. Por eso están un poco llorando detrás, porque tengo que apagar directo ya. Vale, vale, ya estamos todos. Ostia, está guapo este torneo. Solo entra en ocho, tío. ¡Qué guapo! Y luego el de Hexagonia. El de Hexagonia también tiene que estar mamalón, eh, gente. Pero creo que si aquí pierdes, te tiran de una. No sé, ¿alguno del chat ha perdido una partida y lo expulsan de una? ¿O tiene que jugar las tres obligado? Otra vez. Hacemos entrada ocho y clasifican cuatro. Vamos a ver. Espero no ser yo. Nadie sabe si te eliminan de una o qué es lo que tienes que hacer. Va, a ver. Mira, él salva. El MT me salva, loco. He tirado a uno. ¡No! He tirado a uno y hemos ganado. ¡Gracias a mí, papá! Nicolás dice, soy MT me salva. Pues has pasado, perro. Pues has pasado, cabrón. Samu, ¿tienes el canal monetizado? Claro que tengo el canal monetizado, loco. Con 9000 suscriptores solo faltaba eso, que no lo tuviera aún. Te hace falta solo 1000 suscriptores y... Y... ¿Qué era eso, tío? 4000 horas de visualización. Lo conseguí hace tiempo ya. ¡No! ¡Hostia! ¡Ese cómo ha volado! ¡Hacker, hacker! ¿Lo habéis visto? ¿Habéis visto al Samir? ¿Habéis visto al puto del Samir, loco? ¡Ah, bien! Bien, bien. Casi te coge, ¿eh? Si te llevo a coger, te la lío, hermano. Si te llevo a coger... ¡Hostia, cuánta bola! ¡Hostia, cuánta bola! No me puedo mover de aquí. No me puedo mover. ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Me dicen por ahí, te eliminan con una. ¿En serio? ¿Te eliminan con una? ¡Qué tensión! ¿Cuánto queda? De tiempo. Vale, para la siguiente ronda quedan 5 minutos. Va, falta uno. Ves entrando, perro. Creo que ahora es Hexagonía, ¿eh? Creo que ahora sale Hexagonía. La verdad es que este torneo está muy guapo. Está bastante mamalón, ¿eh? Este tipo de torneos. A mí me gusta porque es la eliminatoria y si pierdes una, fuera. Ya está. Y mola. Vamos a ver. Si sale Hexagonía y clasifican 4, es buenardo, ¿eh? A ver, clasifican 4, ¿de verdad? Porque 1 no creo. Vale, clasificamos 4. Qué parte más guapa, hermano. Esto mola, tío. En vez de clasificar 1, clasifican 4. Es la hostia. Tú no te arrimen mucho a mí, que ya has visto que tengo puño, bro. Ya verás como soy de los últimos. No te lo puedo creer, bro. Joder, macho. ¡Vamos! ¡Oh, a la madre! ¡Qué tensión, papá! He entrado en el 4. He entrado en el top 4. Madre mía, esto es una locura, tío. Torneos así, molan que flipas. Vale, vale, vale. Hemos clasificado. Vamos a la siguiente ronda. Entrado de chiripa, ¿eh? Samu, no te caigas. Me dicen por ahí. Joder. Ha estado apuradísimo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver que clasifican 4 de nuevo. Aquí la verdad que cuando clasifican estos 4, si coges buena posición y no te caes y toda la pesca... ¡Uf! ¡No! Casi la lío ahí. Vale, ¿hay muchos bajos? No. Bueno, tampoco hay tantos. Es que aquí lo bueno es que es Hexagonia y no solamente es uno, tío. Son cuatro los que entran. Siempre el puño no le doy a nadie. No sé por qué. No sé por qué, pero el puño siempre lo tiro al aire, bro. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Siguiente ronda, papá! ¡Qué bueno! Estos torneos me molan, ¿eh? Me molan, tío. Estos torneos están guapísimos, loco. Vale, estamos en la última de la segunda fase. ¡Uy! ¡Que tengo a Blackset! ¡Que tengo a Blackset, papá! Le voy a meter un puñetazo que no va a querer otro. Ven aquí. Ven aquí, bro. ¿Que tengo a Blackset, papá? ¡Ay, hijo de puta! Me la quería pegar él a mí. No, 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 no. Mierda, bro. La he liado ahí un poco. Bueno, pero en Hexagonia se remonta, ¿eh? ¡Hijo de puta! El Blackset del cabrón, tío. Cada vez que lo veo cerca de mí, tengo miedo. ¡Tengo miedo! ¡Vamos! ¡Hola, madre, tío! ¡Qué tensión, papá! ¡Eh! Dejadme un buen likeazo, ¿eh? 800 likes quiero por esta tensión, gente. ¡Oh, ala! No te lo puedo creer. Estamos en la gran final. Creo que estamos en la gran final. Vamos. ¡Madre mía! Si he quedado cuarto del grupo. ¿Cómo no voy a entrar? ¡Ah! Que los que tienen dos puntos también entran. ¡Ah! Que no es preciso ganarlas todas. ¡Ah! Pues yo las he ganado todas. ¡Madre mía! Menudo facherito estoy. Increíble. Bueno, cuatro segundos. Vamos a darle. La última fase del torneo. Clasifica en cuatro. Esto va a ser una locura, hermano. Samu, te reta que pongas el botón de unirte. Hombre, algún día lo haré. Sin ningún tipo de duda. Solo que aún no sé cómo. ¡Hostia! Y sale esto. No te lo puedo creer, bro. Me hice con zaques aleatorio y sale esto, tío. ¡Clasifican cuatro otra vez! ¡Clasifican cuatro otra vez, bro! Vamos a concentrarnos, papu. Samu, me dirán algunos, ¿por qué saltas tanto? Para que no me peguen y ni me agarren. Si saltas, ni te pegan ni te agarran. A ver, por un tiempo, ¿sabes? Si vienen puede ser que sí que lo hagan, pero a lo mejor no. ¡Vamos! Volví a clasificar. ¡Qué torneo más guapo, papá! Esto es increíble, ¿eh? Siguiente ronda. ¿Cómo se juegan torneos dentro del juego? Pues donde pone Tornamés, loco. Entras a Tornamés, pones el código STUMBLE123 y te aparecen todos los de tu servidor. ¡Y sale esa agonía ahora! ¡Qué guapo este torneo, papá! Este torneo sí que mola. Y clasifican cuatro, ¿no? ¡Qué bueno, tío! Pues no se me dan mal estos torneos, ¿eh? Creo yo. Porque si clasifican cuatro, es como que no tienes tanta presión, ¿sabes? Le voy a meter a este un puñetazo, bro. ¡No! 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 Mierda, mierda No, no No me cago en la mierda, tío Me eliminaron, bro No te lo puedo creer No te lo puedo creer Me quedé a tres rondas de la gran final, tío Ahora sí que nos han tirado Joder, tío Ha estado guapísimo Sinceramente, este torneo es uno de los que más me ha gustado en mi vida Es brutal Todo el rato, eliminación en la hostia